Música Vente a la escuela con mi computadora Mi ruki en mi boca está El recreo en la montaña rusa Mi ruki no me dejará Música 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 Y por todo el mundo, en todos los lugares, mi duki en mi boca está. Puede ir al norte, estaré cuando yo crezca. ¡De d-de d-de! ¡De d-de d-de! ¡De d-de d-de! ¡Ah! ¡Mamá Nuki! 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 ¡Suprwhile Miki out! D-d-d-d-d Oh Hey Thanks for watching everybody. We'll see you next time